Natalia ha vivido muchos años encerrada en el cuerpo de un hombre Guarda mucha valentía y eso lo muestra a lo largo de todo el monólogo Mientras se prepara para visitar a su hermana y revelarle su verdad Pariste dos hijas, lo que pasa es que una pues te nació con pita Va rememorando su pasado Y van a entender muchas situaciones que a lo mejor ni se habían planteado Pero aunque no estén familiarizados con ellas, les va a tocar el corazón Y eso le pasa a mucho público que está viniendo Así que tienen que venir y se tienen que dejar emocionar por Natalia La Voz Hermana es un monólogo de más de una hora que llega al Círculo del Arte de Toledo este domingo Lo hace tras triunfar en varios teatros madrileños El público no tiene un perfil determinado Viene gente de todas las ideas y de todas las formas de pensar Y lo que me gusta es que mucha gente que no ha tratado nunca el tema directamente Porque no es algo desgraciadamente que sea tan visible Pues se quedan con una sensación de concienciación y haciéndose muchas preguntas Una obra que habla sobre un tema poco tratado en el teatro como es la transexualidad Pues quizá ayuda para que el monólogo tenga más fuerza y más en este momento Pero yo lo que me siento es, si puedo aportar un granito de visibilidad, genial Porque yo estoy totalmente apoyando a una persona transgénero Hay que apoyarle siempre porque ya bastante duro es el proceso Con un punto de comedia también muestra su lado intimista y valiente Hay muchas partes de comedia Siempre hay partes de comedia que van enlazando mucho con lo que es el discurso del personaje Pero el fondo de toda la historia no es comedia O sea, no es un monólogo Si la gente piensa ir a ver un monólogo para tipo del club de la comedia de risa No, no es así Pero sí que tiene muchas partes de comedia Para Alejandro Dorado, el actor de esta interesante propuesta Ha sido todo un reto meterse en la piel de este personaje Yo necesitaba conocer a alguien que lo estuviera viviendo Y que me pudiera dar alguna pista más certera Entonces, en Madrid hay una asociación transgénero que se llama Fundación Daniela Y me acerqué a conocerles, estuve con ellos Me presentaron psicólogos, trabajadores sociales Y luego ya lo más importante, chicas que a mí me venía mejor para mi personaje Pues que se están reasignando, que nacieron niños Y que actualmente ya son niñas, adolescentes y felices Artista con mil caras, Alejandro ya ha tenido contacto con otros géneros He hecho mucho teatro clásico Y uno de los montajes más especiales en el que he participado Ha sido dirigido por Denis Rafter En el pájaro solitario que era sobre San Juan de la Cruz Yo hacía de San Juan de la Cruz Y es un montaje que fue producido por el Teatro de Rojas Se estrenó aquí en Toledo Este domingo algo diferente va a pasar en el Círculo de Arte de Toledo Porque van a encontrar una historia de vida De una persona contada desde el corazón Un viaje emocional hacia el descubrimiento de su propia identidad Mi voz de mujer se impondrá frente a todo